...precios de los alimentos, básicamente que consumimos todos los días, porque el programa Precio Justo se mantendrá hasta diciembre del 2023. Ayer se conocieron los resultados de algunas encuestadoras privadas, consultoras de precios en la República Argentina y en lo que va del mes de diciembre estarían bajando los índices de inflación en relación también al mes pasado. La última semana, según un estudio, marcó un incremento de precios del 0,2%, por lo cual estaría, si se mantiene, cercano, un poquito por debajo del 4%, llevaría un acumulado en lo que va del mes del 3,2%. Precio Justo es el programa de acuerdos voluntarios entre el gobierno y las empresas productoras y comercializadoras, entre otras cosas, de alimentos. En el boletín oficial aparece, justamente publicado esta mañana, que se mantendrá hasta el 31 de diciembre del 2023. Y atención, porque continúa la canasta navideña con vistas a lo que será la celebración de fin de año, el próximo fin de semana. Exactamente. Unos 40 productos navideños o considerados navidemios se suman a precios justos. Se trata de garra, piñada, de sidra, de champán, de pan dulce y de turrones.